Se termino y esta vez no quiero más mentiras ¿Para qué? Quiero estar fingiendo amor Crucemos esa línea, no queda otra salida Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando, voy solo caminando Me cansé de amarte y no hay solución Me cansé de amarte y no hay solución Para la gente de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia Con amor Si todo fue felicidad Guardemos el recuerdo hasta la eternidad No quiero estar contigo más No me preguntes nada, me iré por la mañana Me cansé de amarte y no hay solución 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 Gracias por ver el video